Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el Monecasco, el actual piloto oficial de escudrilla Ferrari Charles Leclerc porque Charles Leclerc anticipa un coche de Ferrari 2024 bastante diferente al de hoy en día y bueno, como sabemos el piloto Monecasco adelanta a las directrices del nuevo coche dejando entrever una línea de desarrollo distinta a la de hoy en día y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, reglamentación nueva, vida nueva, parece algo de un universo bastante lejano del cual todos se habían olvidado y bueno, pero la realidad es que escudrilla Ferrari construyó el mejor monoplaza de los 10 equipos con la entrada de la nueva reglamentación que entró en vigor el año anterior, o sea 2022 y bueno, el F1 75 logró dos triunfos y un segundo lugar en las tres primeras competencias de la temporada en manos de Charles Leclerc sin embargo, a medida que la temporada fue avanzando, las evoluciones del coche de Red Bull Racing abrieron distancia con los del conjunto rojo que terminaron el año con un ojo puesto en Mercedes-Benz que no lo adelantó en constructores por bien poco y bueno, para este 2023 Ferrari, escudrilla Ferrari dio una vuelta de tuerca y abandonó su característico diseño de cuchara o bañera haciendo algo más parecido al resto, pero sin perder de todo la seña de identidad y bueno, el problema aquí quizá es que salvo Red Bull Racing que solo lo pasó mal en Singapur el resto de equipo fueron bailando lo que a dominio se está refiriendo y bueno, en alguna competencia el equipo Aston Martin fue el mejor equipo en otras fue Mercedes-Benz, en otras fue el equipo McLaren y otras Scudrilla Ferrari que se llevó el premio gordo con la victoria en el reciente Gran Premio de Singapur una fecha en la que falló también el equipo de las bebidas energéticas y bueno, y aunque en un reglamento técnico cada uno de los diseños terminan convergiendo a la larga en estos momentos solamente Red Bull Racing presenta consistencia y bueno, hoy en día Ferrari ocupa la tercera plaza en el campeonato de escuderías o sea, constructores lo cual no quiere decir que la segunda plaza no sea alcanzable y bueno, pero a la vez McLaren viene apretando por detrás sea como fuere lo que es seguro es que el monoplaza del año 1022 nació como la mejor evolución para 2023 y bueno, ¿qué hacer para la temporada siguiente a 2024? bueno, mientras que muchos equipos evitan hablar acerca del nuevo coche señalando que al no cambiar una coma del reglamento se continúa una evolución continua raro va a ser que algún equipo no se presente con un ocho así de cara a la siguiente temporada y bueno, y en el caso particular de la escudería Ferrari su piloto oficial Charles Leclerc realizó una declaración en la que ya anticipa que existirán algunas diferencias y bueno, esto aseguró el mismísimo piloto Monegasco el proyecto 2024 es muy diferente a lo que tenemos este año con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en cuanto más aprendizaje mejor será para ultimar los detalles del próximo coche bueno, para ser honestos aún no tengo la visión porque es muy temprano solo reporto las palabras de Fred Basiur que se está haciendo algo muy diferente eso puntualizó el piloto oficial de Square y Ferrari bueno, y hasta ese entonces es a seguir trabajando la convicción de que todo se haga ahora de manera positiva repercutirá en el coche de escudería Ferrari la temporada siguiente, 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao